Si, si, comparto la transmisión en todas las plataformas virtuales por favor Con cariño, para Nilton Bendizú, Juancayo, para Radio Picoflor ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Hacia abajo, abajo! ¡Hacia abajo, abajo! ¡Hacia abajo, abajo! ¡Al piso, al piso, abajo! ¡Baja Julio, baja! ¿Qué es esto, qué es esto? ¡Para eso sí! Llamen a los modelos hermanos Hasta cuando seguiré sufriendo Por ese amor que ahora está haciendo Lo perdí solo por culpa del amor Ahora no sé qué hacer sin él ¡Una gaseosa yo quiero tomar! ¡Dos cervezas 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 yo quiero tomar! Sufriendo Parecía amor Que ahora se hacía Lo perdí Se lo fue muy petita Ahora no sé Qué hacer sin él Borracha Borrachita Con balsa no tomaré Si no estás Borracha Borrachita Con balsa no tomaré Si no estás Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila A ver, saluda para la gente maravillosa Pero mis amigos se unió Leticia Merecí, Manuel La gente de la selva central Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos todo el mundo Arriba López Baterías López Ahí está la gente maravillosa Yo no pasa, bruto No hay yo que ven Allá Díjalo Una voltecina, voltecina Ey Una voltecina, voltecina Sí Una voltecina, voltecina Ey Ahora pues ahora Es el pasito Otro pasito Es el pasito Otro pasito Es el pasito Ey Ey Ahora vamos a bailarlo Seguimos ¿Con quién? ¿Con quién? Bailando Allá Con los cieles del amor De Johanna Yudin ¿Con quién?